Una de las listas que los colombianos encontrarán en el tarjetón al Senado es la de Mira y Colombia Justa Libres, dos partidos cristianos que se unen para intentar sacar al menos 10 senadores. ¿Cuál ha sido su trayectoria política? ¿Cuáles son sus propuestas? Aquí les contamos. Para esta elección el movimiento cristiano llega fortalecido. El partido Mira y Colombia Justa Libres se sumaron a la ola de las coaliciones y presentaron una lista conjunta al Senado, con la que tienen una meta ambiciosa en términos electorales. Nosotros como coalición estamos apuntando a sacar por lo menos 800 mil votos y llegar con 10 senadores de la República. Queremos que lleguen 5 senadores del partido Colombia Justa Libres, 5 senadores del partido Mira. Mira actualmente tiene cuatro congresistas y Colombia Justa Libres también tiene cuatro, siendo una de las bancadas más pequeñas del Congreso. Por esa razón nace la apuesta de aliarse. En virtud que la participación en política es un cuello de botella que está diseñado para que los pequeños desaparezcan. Eso implica que las coaliciones tienen un efecto muy efectivo, un efecto productivo para los partidos toda vez que permite sacar inicialmente el umbral y con ello seguir y continuar en el debate de la democracia. Justamente por fallas en el escrutinio en las elecciones del 2014, corroboradas por el Consejo Nacional Electoral, el partido Mira desapareció del mapa político, pero luego de una larga lucha jurídica, el movimiento cristiano logró recuperar tres curules. La gente nos dice que bueno que no lograron desaparecerlos porque yo voté por ustedes y finalmente les dieron la razón, les devolvieron esas curules, aunque tarde, pero no las devolvieron. Para estas elecciones fijan posturas, por ejemplo, en temas tan controvertidos como el aborto. Que nosotros somos por vida, nos gusta el tema de la familia. Que la corte ha estado en los últimos años, no solamente con el tema del aborto, a legislar por vía de interpretación. Los cristianos también se la juegan por la presidencia con Aidele Izarazo, que compite en la coalición del equipo por Colombia.